¡Chequen esta entrevista! Quedó espeluznante. ¿Bien sabe el diablo? ¿A quién se le aparece? Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la hermosa y preciosa Aranza Descalzo. ¡Hola! ¿Cómo estás Aranza? ¿Bien? ¿Y tú? También muy bien, muy contento de tenerte en este capítulo una vez más, triunfando en como dice el Dicho. Exactamente, espero seguir triunfando. ¡Épale! Sí, triunfante y triunfando también, exactamente. Y en esta ocasión, familia bonita del Dicho, te tengo que interpretar a Andrea, una señorita, una menor de edad, que de repente se le hace buena idea conocer a alguien en una aplicación de citas, pero como es menor de edad, pues se hace pasar por otra persona y entonces todo resulta un poquito complicado, digámoslo así. Platícame. Pues te platico de la historia. Platícame de tu personaje en la historia. Ah, bueno, este, mi personaje Andrea, pues es una niña que obviamente es menor de edad, que quiere experimentar y entonces ve a alguien que le parece atractivo, que es muchísimo mayor que ella, entonces que es lo que hace que empiece a hablar con él, pero como nos hemos dado cuenta o hemos escuchado, se hizo pasar por otra persona y esa persona pues no era ella, era su tía en realidad. Exacto, que la cuida, que es su tutora legal. Claro, pero pues obviamente el otro chavo pensando que estaba hablando realmente con su tía, pues él estaba bien ilusionado, bien feliz. Ay, sí, wiri, 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 wiri. Hasta que lo conoce. Hasta que lo conoce y dice, esta niña es menor de edad, ¿qué está pasando? Yo no me quiero ir al separo. Exactamente, así es. Oye, pero resulta que tampoco es una blanca paloma, Raúl. Ah, no, 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 el chavo tampoco es una blanca palomita. Resulta que resulta un lobo vestido piel de oveja, familia bonita del dicho. Y lo que viene siendo mi siguiente pregunta, ¿cómo le hacemos para cuidarnos, para protegernos a la hora de conocer a alguien en redes sociales? Digo, la primera parte sería tener una, o sea, ser quien decimos ser, ¿no? Claro. No como tu personaje. Claro, porque podría pasar que a lo mejor y, bueno, tú estás fingiendo ser alguien, pero ¿qué tal si la otra persona también está fingiendo? Claro, ahí ya estamos en problemas, ¿no? Porque ¿qué tal si tú te estás esperando a ver a alguien y al final no es esa persona? Ajá. ¿Qué tal que termina siendo un viejito u otro menor de edad? Exactamente. Oye, por ejemplo, ok, primero ser quienes realmente decimos que somos. Claro. Segundo, podría ser asegurarnos que la otra persona sea quien dice que es, ¿no? ¿Cómo le haríamos para hacer eso? Ay, eso sería muy complicado, la verdad. A lo mejor lo pediría como prueba, si es necesario, con fotos y así, aunque a veces luego no es oficial. Ok. O decirle que lo ves en algún lugar y a lo mejor y lo dejas plantado, ¿no? Ajá. Pero decirle en un lugar específico. Nos vemos ahí y entonces ya tú escondida como que lo ves para rectificar si sí es o no es. Sí, ya sí. Y así sí es y ahí está bueno. Ah, ya, ya, ya llegó. Ya llegó, ¿no? Y entonces. Ya si no es, pues te vas. Ok. Oye, pero también hay que tomar en cuenta que pues es una persona que realmente vas a conocer sin, sin, sin referencias, ¿no? Entonces también habría que ir como lento para conocerla, para conocerla, ¿no? Claro, no puedes conocerlo al primer segundo que se habla, ni decir, ya, vamos a vernos, vamos a estar juntos para tal vez. No, realmente no, aunque sí creo que lo que tenemos nosotros los seres humanos, y es algo de naturaleza, es la confianza. O sea, la verdad es que nosotros confiamos y tenemos que confiar 100% en alguien, ¿no? Pero pues no está de más tener, obviamente, las precauciones, ¿no? Oye, confianza, pero con inteligencia, bien dicen que no podemos, no podemos como decidir de quién enamorarnos, pero sí podemos decidir si actuamos respecto a ese sentimiento, ¿no? Claro, yo creo que sí es importante que, pues, conozcas y entiendas si eso es lo que quieres para ti o realmente no es lo que quieres, ¿no? Claro, y entonces ya decidas, no solamente cegarnos, cegarnos por amor, familia bonita del dicho, que bueno, en este capítulo pasan tantas cosas por eso, hasta en peligro está tu personaje, le pasan cosas muy feas, familia bonita del dicho. De verdad, esperemos que este capítulo les sirva para reflexionar que no todo es tan fácil en la red social. Exacto, color de rosa, miel sobre hojuelas, hay que tener cuidado en este tipo de situaciones, en este tipo de búsquedas del amor por medio del internet. Aranza, muchísimas gracias por estar aquí, te quiero, te queremos mucho. Ay, yo más. A ver, bonito del dicho, ustedes también los queremos, los amamos, los adoramos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México.